Ingresamos a los últimos minutos de nuestro programa Campo Directo y el motivo, el objetivo, tal cual se los habíamos adelantado, que estuviéramos hoy aquí en Porteña, es visitar a nuestros amigos de Port Pla. Queremos conocer la evolución de la maquinaria agrícola, principalmente pulverizadoras y sembradoras Pla, en este año 2020. Vemos el informe. ¡Gracias! La Producción Tambera fue una campaña muy buena. La Producción Tambera también hizo sus buenas reservas. Hay un repunte en lo que es la parte de invernada. Y si hablamos y cotejamos la pandemia, cómo nos impactó al sector nuestro, al de la maquinaria, no me voy a quejar, a todo lo contrario. El sector Campo se refugió en esto de lo que es la economía nuestra argentina tan volátil en la maquinaria, en comprar tecnología. Y bueno, nosotros ofrecemos tecnología, un buen producto, que es Pla, agradecido siempre a Pepe Morena, a Marcelo Gribodo, el respaldo. Hemos tenido muy buenas ventas. Y bueno, hicimos unos muy buenos pares de negocio. Tenemos usada también para financiar, que se están vendiendo. Tenemos una financiación propia, le buscamos la forma de cómo poder entregar y vender la máquina con su presunta garantía. Hoy competimos con sembradoras en el mercado dentro de las cinco mejores, estamos nosotros, y lo refleja el mercado. Y liderando el autotrailer, es un caballito de batalla en mi zona. También hay máquinas de tiro de punta, como la llamamos, hasta módulos dobles que hemos vendido. Y bueno, eso hace que estamos creciendo en este mercado tan competitivo que es la sembradora. Y bueno, ha incorporado tecnología, su monitor de siembra y su cuerpo de siembra Yondir montado en los módulos de Pla. En las sembradoras de grano grueso, el cuerpo de Yondir, con algunas modificaciones que le han hecho. La zona de desarrollo, como dije, tecnológica antes. Y bueno, eso nos da satisfacción porque el producto toma aceptación cada día más en la zona. Bueno, mirá, la gente que llega a la concesionaria por Pla, lo vamos a atender gustosamente. Si no, vamos a visitarlo, donde nos llaman. Y tiene para todo tipo de negocios. Lo que es, en pulverizador y sembradoras nuevas, están todos los convenios de los bancos, con todos los convenios, están hechos. Hasta la semana pasada faltaba un banco, que era el Bancor, que era muy importante para nuestra provincia, donde vivimos, porque no había convenio con un banco de Córdoba. Eso es muy importante. En máquinas nuevas. Y después, bueno, tenemos el crédito Yondir Financias, que es un crédito espectacular. Nosotros, como le comentaba a otra gente, entre el 90 y el 95% de las operaciones que hemos hecho, lo hemos hecho con Yondir Financias, que tiene créditos. Peso y en dólar, a muy buenos intereses. Muy buenos intereses. En dólares tiene un interés. Y en pesos también, que arranca desde tasa cero hasta cuatro años en pesos, 23, 23, 28. Depende el cliente, le armamos el negocio a sus necesidades. Siempre le hacemos entender a la gente que es un crédito bárbaro el de Yondir Financias, como cualquier banco, porque con la inflación que tenemos, se pagan cuotas cada seis meses o un año, la segunda o tercera cuota, ya la máquina ya le queda barata, digamos, porque, bueno, en pesos, como viste en el país, la situación que estamos viviendo, todo lo que compras hoy en pesos, mañana ya es barato. Hay gente que tiene el dinero y viene y la paga y se lleva la máquina, los que con cereal, sí, también, porque hoy el cereal se paga el 4% más entregando a AFA, el 4% más del valor del cereal se paga, y bueno, eso entra a la máquina, queda pagada el 100%. Esa es una opción. Después los créditos. Y en máquinas usadas, en máquinas usadas, me adelanto la pregunta lo mejor que me ibas a hacer, Iván, financiamos nosotros lo que es sembradora y pulverizadora, por supuesto, con un costo financiero, también lo acomodamos acorde al cliente que es lo que necesita, que es financiación, y nos manejamos desde contados, si lo vendemos contados, lógicamente mejor. Y si no tenemos plan, que lo hace por plan, hasta un año y medio o dos años, depende el monto de la máquina, se hace algo en pesos y algo en dólares, pero bueno, que se acerquen a por plan, que de alguna forma no lo vamos a dejar ir sin que se haga el negocio de la máquina. Hemos hecho la semana pasada y parte de esta en sembradores, quedan las últimas, como se dice, así que bueno, aprovechamos, aprovechen la oportunidad de acercarse a un concesionario de la REPLA o acá en Porteña, que estamos siempre a disposición, no solamente vendemos la máquina, sino se la atendemos con postventa y con repuesto. ¡Gracias!